¡Ya está! Está aquí, el tipo está aquí ¡Hasta arriba! ¡Revígan Ale! ¡Revígan Ale ahora! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! ¡Está bien! ¡Ale está vivo! Ah, ok, ok ¡Pander! ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Por allá! ¿Verdad? ¿Dónde está el plan? Hay gente aquí mismo, en la S, en el sur, detrás de nosotros ¡Vamos! Mira, aquí hay gente Y aquí está la corona, blabbo Espera, y tenemos gente en esta casa, detrás de nosotros Tengo gente para este lado Detrás de ahí ¿En esa casa hay gente aquí? ¡Dígame, qué vamos a hacer! ¡Dígame, qué vamos a hacer! ¡Dígame, dónde está la gente! ¡Dígame, qué vamos a hacer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! This is Loader 2-0, good coppers Buster Strike away ¡A la azul, la azul para la azul! ¡Dígame, mi mierda! ¡A la montilla por la puta! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tú, ese está ahí! ¡¡Vámonos! ¡Supan!!! ¡Ah, loera es! ¡Vámonos, ven區! Sincerece No, el bounty está aquí todavía. Yo tumbé. Tengo a alguien disparándome. Ah, está arriba. Aquí está aquí. Me tomo el cabrón, me tomo el cabrón, me tomo el cabrón Espérate, hay otro, hay otro Leo, aquí arriba Espérate, hay otro Me tomo el cabrón arriba Ya, lo tomo el suécalo Leo, sube y coge placa No, la nube, la nube Llegué, guay, guay Llegué, guay Llegué guay Coro, coro, coro pero si quieres trabajar entres entres aquí vamos a dejar la puerta todavía, para donde vamos ahora? espera, marcha quieta, marcha quieta ahora hay un cróster todavía tiramos para aquí, tiramos para aquí para donde? para aquí, para aquí dale, dale, vamos, nos fuimos vamos para aquí, vamos para aquí van a agarrar arriba están aquí gente, están aquí gente, se descaron la puerta se descaron la puerta de la cara les van a dar la puerta, les van a dar la puerta dale, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, se viveme, se viveme se viveme, se viveme, se viveme estoy ahí adentro, estoy ahí adentro estoy ahí adentro qué? Tessar llega, llega, llega guay, yo se va a llevar todo tipo de gas deja, se te hagan las placas, pienso hombre vas a salir ま a plants go bater ¿qué hay, gas que nos llamaba? mira 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 mira, tengo los placas, can Nothing gas está muriendo ber urgen agarrad la puerta avocom agarrad la puerta salga Dios ¿Qué? ¡No! ¡Salt! ¡Qué mierda! ¡Puñeza! ¡Puñeza! ¡No hay una pistola! ¡Va una pistola! ¡Va una pistola! ¡Va la vuelta! ¡Va la vuelta! ¡Mierda! ¡Se mató el mundo! ¡La ganamos! ¡Carame cabrón! ¡La ganamos! Tú, tú, tú ¡Va la vuelta! ¡Va!